Niños, ¿verdad? Van a seguir el camino de las huellas para mantener la distancia social. Faltan solo seis días para que parte el año escolar 2021. Uno distinto, otra vez en pandemia, pero con el regreso gradual de las clases presenciales. Acá dos basureros, uno especial sellado para residuos COVID. Como hemos visto, implica adaptación de infraestructura, compra de material sanitario y mucha organización. Eso dentro del colegio, pero ¿qué pasará en el trayecto de los alumnos? Le tomo la temperatura antes de subir, luego lo siento, veo que vaya con su mascarilla, le he hecho al corte en las manos. Para la ventilación, las ventanas tienen que ir abiertas, no pueden irse a ver. Si bien no es un servicio que ocupa los tres millones y medio de estudiantes en Chile, el transporte escolar es una preocupación para muchas familias. ¿Cómo lo harán? ¿Desde cuándo? ¿Será seguro? Todas esas son dudas que los mismos transportistas nos aclaran, en base a su protocolo y al del Ministerio de Transporte. No puede comer dentro del furgón, no puede llegar celular, como antiguamente. A eso hay que sumar la posición correcta de los estudiantes en el furgón, el uso de mascarilla y la sanitización del vehículo. Si aquel apoderado entiende que no es que uno sea pesado, sino que uno necesita que su niño vaya sentado, quizás en silencio un tiempo o ya deje de comer y hacer entender al niño que su mascarilla es vital para que él se mantenga sano, yo creo que no debiéramos tener problemas. Para Puente Alto los protocolos no son suficientes. Hace algunos días se decidieron vacunar a los transportistas escolares. Eso antes que el gobierno insistiera a los alcaldes a respetar el calendario. Consideramos que es crucial que nuestros transportistas escolares que transportan miles de niños diariamente tengan las condiciones de seguridad para poder hacerlo y además también con eso brindarles la tranquilidad a los papás. Ya los papás, nosotros nos confían los niños, se supone que nosotros tenemos que estar protegidos. Estamos todos los días con apoderados, con gente, con los niños. Y no fue un año fácil. El 2020 el Ministerio de Transporte logró la aprobación de un decreto que les permitió trabajar trasladando cajas Junji e insumos básicos. Este año lo hemos rebuscado por aquí y por allá y hemos subsistido, se podría decir así. El traslado en transporte público también es una preocupación. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, aseguró que hay protocolos establecidos enfocados en el uso de mascarilla y distancia física. Esas medidas de protección y de higiene son las que han sido efectivas para precisamente evitar o disminuir al máximo los contagios en el transporte público. La Confederación de Transportistas logró reunir recursos para cumplir con los protocolos mediante un fondo de Cercotec. Con eso los 2.400 inscritos en la Confederación podrán llevar a la práctica cada una de sus medidas.